¡Hola a todo el mundo! Soy Kitain, bienvenidos a la campaña con IkidClau y lo primero que vamos a hacer es acercarnos aquí a esta gente que tienen una guarnición de la leche pero si les tenemos que asediar mucho tiempo lo haremos y sin ningún miramiento ¿Qué podemos poner aquí? A ver, esto nada, esto nada, esto nada y esto si no pegas lagazos pues como que mejor, ¿no? por aquí, esto nada, esto nada, esto... venga vamos a poner esto, eso sí y aquí es lo mismo de antes de momento nada, esto como orden público más nueve, esto menos tres, lo único está bajando y esto más uno sin necesidad de tener al ejército ahí bien, bueno pues no queda mucho más que hacer vamos a esperar a que suba la chicha cuando suba, entonces a lo mejor emplearemos la emplearemos en el laboratorio pero primero tiene que subir ¿Qué quieren estos? ¿Pero no me declararon la guerra ya? ¿Me declaran otra vez? No sé qué ha pasado aquí o es otra facción pues nada, quede claro ahí aunque son capaces de cruzarse el mar y venir a tocar las narices las narices las narices ¿este vincul savoir? Acabamos. Bueno, vamos a seguir ahorrando dinero para hacer precisamente esto de aquí. Ok. Esto es lo que quiero hacer. 4.000. Así que vamos a ahorrar un poco. Ni voy a mirar esto. A ver esto. Eslizones de cresta roja prácticamente. El ejército completo. Y guarnición tampoco es muy allá, ¿eh? Tampoco es muy allá. Ahora les voy a declarar la guerra, pero lo voy a hacer de una manera. Porque estos de aquí, estos, están en guerra con ellos y ya me pidieron una vez que me uniera. Así que... Les voy a decir... Mi oferta es unirme a la guerra. Págame un poco. Porque te voy a ayudar. Madre mía, pues ya tienen que estar mal para no pagarme nada. Bueno, pues uno de 300. Venga, aceptan. Algo es algo. ¿Vale? ¿Por qué no nos dejamos los lagazos ya de una vez? Pues mira. Es una agresión que... Yo quería un acuerdo comercial, bueno. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Comercial, nada. No, esto solo les puedo ofrecer pagos. No les voy a pagar. ¿Qué? Pacto y no agresión, pero les voy a pedir dinero. Ya que están muy de acuerdo. No tienen mucho dinero, pero bueno, de 300 en 300. En rigor azul nada. Los elfos no van a querer nada. Nada, están los tres clanes... Estos tres clanes, Skaben, están mal, mal, eh. Bueno, ahora ya estamos en guerra. Vamos a atacar. Obviamente, asaltando, pues ellos tienen mucha ventaja. Vamos a hacer todas las torres de asedio que nos sean posibles. Son una, dos, tres, cuatro... Cinco torres de asedio, por lo menos. Cuatro, cinco. Y un ariete. Porque sí. Continuamos asedio. Si ellos salen, fantástico. Y si estos vienen a ayudarnos, mejor que mejor. A ver si se acerca alguien y nos echa una mano. Vale, aquí. 1.600... Nada, me... Esto nos daría más orden público. Estabilizaría la zona sin necesidad de presencia de ejército. Pero, como he dicho, quiero ahorrar un turno más para meter más generación de alimentos. ¿Qué es lo que nos interesa? Mantener un buen abastecimiento de alimentos. Para estar en superávit. Si nos salen y les combatimos en terreno abierto... Pues... Yo creo que nos beneficiaría bastante. Pues... ¡Nos salen! ¡Nos salen! Vamos a coger... No, no, no. Vamos a coger... Un par sí que vamos a coger. Pues los vamos a recuperar. Y venga. Muchos personajes. Bastante ejército. Bastante durillo, pero... Yo creo que lo podemos sortear sin problemas. Ya veremos. Estos son peligrosos... Para nuestras grandes concentraciones de ratas. Así que hay que llevar cuidado. Bueno... Comenzamos el desplegue directamente. Ellos vienen por allí. Tenemos aquí una colinaca... Muy rica... Para nosotros. No llegan las catapultas de primeras. Pero no pasa nada. Nos ponemos... Lo más atrás posible. Obviamente. Vale. Vale. Yo creo que... Aquí vamos a tener... Un tiro perfecto. Vamos a meter... Justo delante... A todos los... Yesiles... Por cierto... Todo esto... Menos tú... Vale. ¿Qué más? Esto... Va a estar... Va a estar... Un poquito más adelante... Por aquí... Este... Va a estar aquí dando sus... Bonos... X-Cloud... Delante... Del todo... Para parar a lo que venga. ¿Qué más? Estas tres unidades... Que son más fuertes... Más esta... Va a estar en este flanco. Bueno... Bueno... De hecho... Esta no. Estos... Los voy a meter más allá... Voy a meter a... A todo esto aquí. Vale... Deja de ralentizarte... Gracias. Y esto... En este lado... Más adelantado... Y... Esto... Va a estar aquí... Para ir a donde... A donde haga falta... Este... Más adelante... El solito... Vale... Esto lo vamos a estirar... Así... Y esta unidad aquí... Venga... Vale... Se van a reunir... Antes de venir... Pues no me importa... Que lo hagan... No... Parece que no... Que no van a esperar... A todos sus refuerzos... Están avanzando... Hacia delante... Pues mejor... Para nosotros... El solito... Es... ¡Eres bombas! ¡Eres bombas! ¡Buenos de irse! Con los lagazos, macho... Cada vez son más... Más frecuentes... ¡Buenos de irse! Trepitosamente. Más para acá. Vale. Esta y esta unidad. A estos crossigores. Y esta a estos. Joder macho. En serio. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lagazos por aquí, lagazos por allí... ¡Madre mía! Vamos a subir a esta unidad que está sufriendo bastante. Vale, eso ha sido rápidamente. Esto está recibiendo mucho daño, pero... por el efecto de... de la salamandra esta, pero... como veis, los Yesiles... la bajan más que rápido. Cuidado con esto. Fuera, fuera. Fijaos como bajan los Yesiles... Objetivos únicos... ... Cambiamos aquí... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, vamos aquí... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo lo bajan? ¿Cómo se bajan los personajes, estos Yesiles? ¿Vosotros... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Y nos acaban de facilitar el trabajo De una manera La guardia del templo Ni ha llegado a pelear Aunque Y que clau Ha estado ahí Ahí Pero Pero Ha aguantado Ha aguantado perfectamente Todo lo que ha venido al centro Ha sido totalmente arrasado Nuestras alimañas Han aguantado aquí Como han podido Han recibido un montón de daño Aún así Pero bueno Han hecho lo que se les pide Que es aguantar Mientras el daño Lo practican Todas estas unidades de proyectil Que menudo destrozo que han hecho Y que clau Ha recibido mucho daño Pero Seguramente La mayoría del daño Lo ha recibido De fuego amigo Que no os extrañe Pocas bajas Para estos Yesiles Pero Bajas claves Ya habéis visto Como se han bajado Al Estegadón Pellejo duro Como se han bajado A las Salamandras A los Crossigores A unidades Grandes Se los bajan Pero Que Que da gusto Que da gusto verlo Estos creo que han sido aniquilados Si efectivamente Bueno 17 Genial Y nosotros vamos a coger Más chicha aquí Devices Upgraded Yes Yes No 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 Si llego a saber Que lo que había Se metía en la fortaleza Pues habría dejado que dispararan un poco más Pero claro Lo que ha quedado en la fortaleza Será mínimo A ver esto Esto Le podríamos meter en la rueda de muerte Pierde armadura Pierde mucha defensa Cuerpo a cuerpo De carga, velocidad, puntos de golpe Yo creo que Le vamos a meter resistencia física para que aguante más Porque es nuestro tanque Nuestro tanque Que aguanta Restablece puntos de golpe a los combatientes Esto es buenísimo A ver que conjura hechizos Esto me gusta A ver Con los lagazos Pues fijaos que todavía nos da aquí un 50% Será por estas unidades de guardia del templo Que los equilibran todo Pero vamos No pasa nada Es que no tengo ganas De dirigir el asedio Ahora vamos a poner esto Probabilidad de descubrimiento Más 80 alimentos generados Más alimentos Y luego ya veremos Qué hacemos Probabilidad de descubrimiento Menos 40 No entiendo No entiendo cómo va eso De verdad Bueno Si son túneles más profundos Tendría que Beneficiarnos Bueno Vamos a subir esto Tenemos que poder reclutar alimañas Ahí también Y reclutar por ahí Algo que todavía no tengamos Tiene que haber cositas que no tengamos todavía Tenemos solo Aquí tenemos esto Para reclutar Los proyectiles Pues lo suyo sería tener Algo de esto Para reclutar acechantes Tal O por lo menos Para tener el edificio En algún sitio O incluso Los lanzadores de viento envenenado Que no los tenemos Tenemos aquí esto En este edificio especial Ah, sí, sí, sí Sí que los tenemos ya Solo que a través de otro edificio Parece Otro edificio que es diferente Bueno Vamos a subir esto Esto va a ser zona de reclutamiento Abominaciones O ruedas de muerte También sería interesante Poder reclutar ingenieros Abominaciones Y todas estas cosas Pero de momento Así va a quedar la cosa Todavía Bueno, vamos a ver Si podemos hacer algo Daño en su unidad de grupo De apoyo Lanzallamas de informidad Un lanzallamas También estaría bien Pero voy a Poner esto Para conseguir esto Daño de proyectiles Resistencia a proyectiles Y acechar Uff Esto es mucho daño Eh Quiero conseguir eso Y conseguimos El estandarte Capa de francotirador Que se la voy a poner A xCloud Porque eso Se lo ponemos A los jesail De renombre Y eso Es muy vasto Alguna unidad De lanzallamas De lanzallamas Estoy por a xCloud Meterlo en la picadora De condenación En lugar de En la En la rueda de muerte Porque la rueda de muerte Es muy grande Y entonces Lo que va a pasar Es que reciba Mucho fuego amigo Cuando se pongan A disparar Ahí al mogollón Pero Yo creo que Dejándolo a pie Va a ser lo mejor Porque es Es la silueta Más pequeñita Y entonces No recibirá Tanto fuego amigo Nos declaran La guerra Estos también Pero esto Pero por qué Unos enanos De la otra punta Del mundo Nos declaran La guerra Es que no hay Quien lo entienda Eso Vale Investigación Más unas provincias Adyacentes Tatatá Monjes de plaga Sacerdotes de plaga Para esto Necesitamos edificios Costes reales Reclutamiento de héroes Rango de héroes Reclutarlo Velocidad Unidad de infantería Un poco De velocidad La infantería No viene mal Ahora Tenemos aliados Un problema Que yo veo Que tenemos unidades Tocadas Incluido Icky Claw Pero es que Son capaces Solo Solo un ejército De refuerzo Pues es que Son capaces De matarnos Icky Claw Si autorresolvemos Vamos a arriesgarnos Que Está bastante amarillo Esto Vale No hemos perdido Nada Bien Pues si Si metemos Alimento Lo podemos sacar Directamente En nivel No 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 Le metemos 20 de alimento Pero no No hemos sobrado De momento Aunque Pensándolo bien Madre mía Pero Pero que Esto va fatal Seguidor Más 5 Más 5 Armaduras Lanzar Enfermina Merratada Lanzar Bien Tomenal Bombardear Final Capacidad Muy bien En campaña Más 8 Costes Recultamiento Menos 10 Bueno Eso Es muy bueno La verdad Es que Podríamos haber Metido En nivel 2 ¿Qué meter? Pues voy a meter El cañón Ahí está Cañón Ahora por aquí Vamos a meterle Puntos de golpe Y a este Más velocidad Las unidades Y bueno Ahora será Momento De atacar A esta gente Vamos a curarnos Antes Tenemos un montón De dinero Vamos a aprovechar Para subir cosas Como Esto Para Tener el reclutamiento El altar De la rata Cornuda Ostras Que tenemos Enemigos No podemos ir Por mar Cabronazos Que nos han Tapado Ya os lo dije Ya os lo dije Que se iban A cruzar Todo el maldito mar Para venir A tocar Las narices Pues esto Vamos a ir Andando Y vamos a traer A esto También Van a ir andando Precisamente Para reclutar Por el camino ¿Por qué no? ¿Por qué no Puedes reclutar Más? Ah claro Porque no tienes Espacio Vale Y tú Reclutando Vale Esto No vamos a subir Asentamientos No quiero que me crezca El nivel De Voy a subir Cosas secundarias Y aquí ¿Qué podemos subir? Esto Ya lo tenemos En el otro lado Vamos a subir Esto Esto creo que Ya lo tenemos En el otro lado Esto que Cavernas de armas Lo tenemos aquí Sí Pero bueno Para poder reclutarlo Aquí también Venga Y nada más ¿Cuánto queda Para tener Otro de estos Cinco turnos Todavía Ya tenemos Bastante Bastante Chicha Esto ¿Qué nos da? Infantería Con lanzallamas Oh Unidad Renombre Daño En proyectiles A las unidades De lanzallamas Vamos a Activar esto ¿Y esto qué nos da? Saca ojos Otra unidad Renombre Pues venga Nuevos grupos De apoyo Aquí no podemos Yo no quiero verlos Aquí tenemos a estos Que son encima Unos grupos especiales No son de renombre Son otra cosa Interesante Seguramente Sustituya Por algo De esto Vamos a juntar Esta unidad Vamos a meter Una de lanzallamas ¿Cuántas unidades De infantería Tenemos Teníamos Que sustituir A las patas De clan Por alimañas Bueno Vamos a pasar Porque al tener Menos infantería Pues necesitamos Que esa poca Infantería Sea La infantería De más elite Que podemos Tener Sinos infantería Que leurs No Sustituir Para Es Y Con Do Además Y Y O sea, lo apatee que no tiene ejércitos Es momento de atacarles Es momento de atacarles Bueno Estos están ahí ahora mismo Que no saben qué hacer Nosotros vamos a seguir moviéndonos Y vamos a meter En estos ejércitos tenemos que empezar a Profesionalizarlos un poco Por así decirlo Y esto que lo necesitamos ya En estos ejércitos vamos a tener que traerlo aquí Porque esto está muy aislado Y no controlamos nada de esto tampoco Uy, estos Le han quitado territorio a nuestros aliados No me gusta eso Bueno, vamos a Ahorrar dinero A ver qué pasa aquí Vamos a subir esto ¿Por qué no? O mejor Mejor Vamos a subir primero Lo de orden público Vamos a ir posicionando Vamos a ir posicionando Vamos a ir posicionando contra esta gente todavía no podemos mientras tengamos enemigos en el norte no podemos ir al sur y bueno acércate para allá dos ejércitos ya no es uno son dos pues tenemos más en la serpiente que humea que aquí me voy a meter aquí dentro será posible que podemos reclutar aquí hay que mejorar un poco este ejército tenemos mucha lealtad así que no me preocupa así que vamos a cambiar vamos a meter dos de estos y no vamos a quitar más porque no hay dinero luego si eso quitaremos más este se va a quedar aquí y este ahora mismo si salimos va a haber pues el orden público va a decaer muchísimo a ver si mejor un poco la obtención de alimentos cómo va esto de aquí vale en un turno vamos a tener dos más de alimentos nos vamos a poner espero que en más tres y estos de itza les están dando bastante caña a nuestros aliados al final vamos a tener que volver a atacarles han expulsado aquí a uno de nuestros aliados pero a ver si consiguen recuperar algo y cogerse algún territorio en otro sitio bueno vamos a pasar turno los altos elfos completan el ritual era de esperar y los hombres lagarto también bueno en cuestión de fragmentos vamos más o menos empatados así que no vamos tan mal lo único que tenemos que empezar a hacer rituales nosotros también es que nos ha declarado la guerra a todo dios a los últimos tres otro lado, que bueno, mejor que sean los del otro lado, que no los que están aquí en la misma isla bendición de morrislev, reemplazo de bajas que bien bueno, pues estos parece que van a venir a tocar las narices aquí estos parece que se mueven también nada, vamos a tener que ir con estos también, pero ya seguiremos con los movimientos en el próximo episodio así que nada, lo voy a dejar por aquí y espero que os esté gustando nos vemos en el siguiente, hasta luego y y y y y y y